Todos y cada uno de sus deseos positivos se cumplan. Que todo lo bueno te siga, te abrace y que permanezca contigo. ¿Estamos listos para 2022? Aquí los esperamos. De todo esto que supuestamente fue negativo o malo, ¿cierto? Y por supuesto deseamos que el próximo 2022 sea uno de los mejores años de su vida, que sean plenos, llenos de salud, llenos de energía positiva y que todo cierre, queremos desearle realmente que tenga un feliz cierre 2021. Y agradezca inclusive aquellas cosas que usted haya considerado malas en su vida porque seguramente trajeron algo bueno detrás de los hombres. Mire, si sufrió violencia ya estaría conmigo. Ella nos envió un audio pidiendo ayuda porque había vivido en medio de violencia muchísimos años. prácticamente desde muy pequeñita. Vamos a recordar este programa. Ya no quiero más golpes, que más nos conmovió en la de Kimberly. Esta pequeñita de 11 años que quien a mí prácticamente me robó el corazón. En verdad que si yo hubiera sabido que esta nena tenía cualquier... la más mínima posibilidad de que estos meses por dejar de comer. Una situación bastante complicada. Vamos a recordarlo juntos. Mi hermano es anorexico. Y bueno, vamos a recordar nuestra primera historia. Es la de Omar. Se recuerda de este joven de 22 años, quien estaba muy preocupado por ya ser su hermano menor porque había perdido más de 20 kilos en unos cuartos. Que por más difíciles que puedan estar las cosas, siempre podemos encontrarle una solución y darle la vuelta que necesitamos y que por supuesto merecemos en la vida. Nuestro especial se titula En donde vamos a recordar dos casos que nos enseñaron. Feliz año 2022, que todo se les conceda y que sobre todo en sus vidas y la de sus familias reinen por siempre la salud. Que sea un gran año.